1 2 2 3 3 5 6 7 7 9 10 12 12 13 15 15 16 18 Uy, tenía corona ese que maté Muerto, mataba a tres Muerto a otro Uy, puta, pero déjate coger, pues Esta mierda Muchachos, necesito ayuda Ya no Bueno, sí, estoy necesitando ayuda Bueno, intentando ayuda Porque se han vuelto mierda Voy a ser coronada rápido Ahí tenemos gente Cuidado allá, cuidado allá Cuidado allá Que hay más gente Gracias Gracias por dos Cuidado allá, leí con Muerto uno Puta montón de gente Que cae en este mierda de lugares Bueno Me encanta Entonces, hay uno que se escapó No sé dónde está Puede estar abriendo la bóveda Y no tour a casa La verdad, no sé Ni siquiera sé dónde es la bóveda Entonces Ahí hay un puto bot de mierda Vamos a correr Voy a correr el carro 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 Uno con cuarenta No actualicé la parte de abajo, pero ahí no. Ahí no, guacho. Es en 13, hermano. Creo que no actualicé la... Llenó eso de C4. Cuidado, cuidado, cuidado al entrar. Buenísima, Salome. Buenísima, guacho. Vamos a la hueá. Nos alejamos mucho de la hueá y no la abrimos. Ay, la cara. Nos alejamos mucho y no la abrimos. Qué hueás. Buah. Entonces, ¿a qué puede salir? No una icon. Yo creo que es por acá abajo que se va a destrair. Sí. Buah, esta mierda desfazada, weón. Esta mierda desfazada. Nah, esta mierda de torreta. Qué hombre. Yo pensé que eso se... Se rompía ahí, ¿sí? Va a subir. Verga, le caes. No, tiene que haber una forma más... De romper esa mierda, weón. Ah, el chimba como se abre esa puerta. Acá está el jefe. Ay, me empieza a fallar el aim. No me va a venir por un escudo grande. Nos volvió a parar la gente acá, sí, hijo de puta. Ya, si marica ni quieras esforzo en llevarlo a otra parte. Va, ya rompiendo la otra. Rompela la otra, rompela la otra. No me caiga, pues, por el loot. Oiga, por el loot y cuento que ellos están allá afuera. ¿Pero algo? Pues, algo legendario, no sé qué coño ese marica ahí. ¿Tiene sniper? Lo lazo. 28. Buenísima. Ay, hay un marica en el arbusto. Uy, me dejó un sorbete, gracias. Buenísimo, muchachos. Bueno, allá atrás quedaron escritos grandes, pero para que te culpulies. Y esta ya hay que eso. La 118 metros, ¿cuál es el sorbete eso? Vení, vení. No sé qué abro con esto. Pues, tengo una llave para esto. Y nos quedó la isla acá, melísimo. Vamos a coger esa puta isla. Ah, ok. Tengo el pronóstico de la zona. Qué puta mierda. ¿Para qué? La zona queda acá a la mitad. La mitad del próximo círculo es ahí. Qué puta mierda. Esta zona no sirve para nada. Vamos a hacerle encarte de dejar una curación por ahí. Cogemos la isla. Cogemos la isla de una. Va, suban a la isla. Subamos a la isla. Subamos a la isla. No me ha llegado a... No sé si aún tiene bulla. Voy a quitarle el silencio. Yo creo que se lo vuelvo a poner. Tomemos el medio rápido. Vamos a tomar el medio rápido entre los tres. Oye, mi socia ya. Cheque. Te amo. Arrón. Ah, bueno. Acá conmigo otra paca de sorbetes. Eh... De casualidad me podrían regalar balitas. Balitas de... Escopeta. No tengo escopeta. Listo. Gracias, gracias. No tenía balas. Gracias, gracias, gracias. No tenía balas. Muy amables. Muy amables. Eh... Pues miremos dónde hay gente y si algo lo ruchamos con estos martillos. Ok. Un triple martillazo. Bueno, esto sí tiene que ser de nosotros. Tenemos de a cuatro sorbetes. Próximo círculo es donde les margen. ¿Por qué no estallar los cuatro sorbetes? Palomé. No estallar los cuatro sorbetes. Yo llevo dos. Es cuatro. Ah, eso también. Ok. Y con es el que no los va a llevar. No. Puta madre. Entonces me van a tomar esos dos y los... Pues madre. ¿Los van a dejar ahí? Entonces venga a esconder. Más chingada también. Venga a esconder. Uy, las torretas. Alomé, acá están las torretas. Uy, torretica será. No, pero es que me coge sin mi sorbetes. Yo perdí mi sorbetes siempre. Va. Acá hay gente. Vale, podemos caer los tres de un martillazo acá. Acá. Está justo acá arriba. Acá arriba. Creo que... Ah, ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó. Ya está acá abajo. Ya está acá abajo. Está subiendo, está subiendo, tres subiendo. Y acá va un carro. Ahí se chocaron dos carros. ¿Sí los ven? Ahí. Ustedes me dicen qué... Me dicen qué hacemos. Denme la señal. Es que no sé ustedes si me van a ir a seguir. No sé. Oye, esperamos desde acá arriba. Esperamos desde acá arriba entonces. Hombre, ¿qué están chimeando en esos carros? WTF. Quité a 35-1. Tienen el sniper, tienen el sniper, tienen el sniper allá. Es que no me va... Es que no tengo un buen ángulo para ver si... Me los lambo. ¿Y dónde me los pueda la...? Tengo un buen ángulo, me los lambo, los destrozo. ¿Acá? Hay uno. Cuidado. Y uno encima del techo. Ahí cogí el martillo. 23. 23. Es que se va a estar desescapando. Me he olvidado que en otras zonas se nos había borrado unas coronas. Digamos, mirando dónde... Ah, bueno. La siguiente zona... Pues yo no sabía que eso me iba a seguir marcando las zonas. La siguiente zona es acá a la mitad del siguiente círculo. Y el borde... Es este. El borde es este. El borde empieza ahí. Lo que les marqué es el borde de la siguiente, siguiente zona. ¿Listo? Ok, ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Uy, esa gonorrea de torreta ahí, gonorrea. Tomemos esta torreta. Tomemos la torreta. La torreta acá. Acá hay una torreta. 23. Ay, se lo me... Ok. ¿Qué pasa, crack? Ah, sí. Ah, no sabía. A ver si valió la pena haberme robado esa tarjeta. Pero ahí tienes música aún. Lanzadera, lanzadera, lanzadera. Lanzadera para robarnos el martillo. Lanzadera para robarnos el martillo. Ah, es que solo nos quedan... Juntos, juntos, juntos. Va. Si tiramos unas cosas, pondríamos ese borde lleno de torretas. Ese borde lleno de torretas. Debe ser lo más sabroso del planeta. Acá. 37. Uf. Muerto 1. 3 versus 3. 3 versus 3, muchachos. Juntos, 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 juntos. Vamos para zona. La siguiente va acá, allá arriba. Ah, verdad, que ustedes pueden ver. Me he olvidado. Va. Entonces, muchachos, y esta es nuestra. Puta, no tener como unos re... Unos... Unos fuertes ahí, bien sabrosos. Gente allá. Tiene encima esa casa. No. 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 Le pegué 3 de 23 de una, ya. Gasté un poquito de curación. Ah, y unas torretas. Encontré torretas, encontré torretas, encontré torretas. Bueno, solo es una. Ahí, al pasar, nos va a ayudar a ese hueputa. Es verdad que me tengo que acercar a la torreta. Es de pasar, nos ayuda a ese hueputa. Los ven. Marquense y los ven. Ok. Ah, eso es un bot. Me tengo que correr, muchachos. Ahí me muero. Me curo, me curo. Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando. Buena. Buenísima. Ganamos. Sí, güey.